¿Qué es la marcha de los textiles? Todo lindo, pero después no pasa nada. Te dicen todo muy lindo y sigue entrando la tela de afuera. Para darte un ejemplo, la mujer del presidente de la famosa marca Chiqui, trajo la producción de un año, importó de Chiqui. Eso que es puestos de trabajo plenos para los argentinos. Roberto, en el último año, ¿cuánto ha impactado en la industria textil fundamentalmente lo que tiene que ver con el distrito de Luján, el cambio de política? En el último año, calcular que están trabajando ahora un 40 o un 50% menos. De despidos por goteo tenemos unos 30, que llegan con acuerdos de parte, hemos intervenido, suspensiones, quita de horas extra, vacaciones adelantadas. Estuvimos emparchando hasta este momento en cada fábrica como pudimos, como nos dio la ley, dentro de la ley. Pero ahora dije, basta, nos tenemos que hacer oír. Los textiles siempre fuimos silenciosos. Pero hoy, bueno, con otros gremios, hermanos, amigos, decidimos esta marcha. Decirle basta a la importación, basta al desempleo, a las suspensiones. El trabajador no iba a decir que es trabajar, no estamos pidiendo más nada que trabajar. Alberto, más allá de que el distrito en general es textil, digo, hay una localidad puntual en este tema que es Jaurey. ¿Cuánto ha afectado fundamentalmente hasta ahora a familias o por el momento se mantiene, pero ante esta preocupación es que surge la marcha? Exacto. Afectó, afectó mucho. El compañero con la devaluación y la inflación, su sueldo rinde mucho menos. Agreguemosle que no tiene hora extra, que por ahí están sufriendo sus pensiones. Eso agravó mucho más. Y en Cauri se ve en todos los comercios que hay una baja de venta. ¿Con respecto a la reunión con el Intendente? ¿La esperaban antes? ¿Fue productiva igualmente o no? No tuvimos reunión de parte de la OT con el Intendente. Nosotros todavía no tuvimos ninguna reunión. No sé si habrá llamado la cámara en textil, pero con nosotros nadie se reunió. No, porque desde el municipio informaron que hubo una reunión del Intendente con textiles. La OT no se reunió. La OT no participó. No nos llamaron. Gracias, Roberto. No, gracias a vos. Gracias.